No conocer la letra, entender cuál es el sentimiento, el sentido de la letra. A ver, espera. Creo que más bien, no quieren que... Perdón, es que estoy viendo al director diciendo basta, basta, Adal. Entonces, si quiere decir usted qué opina de la canción. Es que me... Digo, creo que todos tenemos que respetar nuestra crítica cuando estamos hablando. ¿Ustedes qué carajos creen que hacemos con ellos todos los días de la semana? El día que ustedes, señorita Adana, con todo respeto y cariño... Yo no la dije. Vengan al proyecto, a la academia, o vean 24-7 y se den cuenta realmente el trabajo que hacemos. Los que no tienen idea de qué trata la canción son ustedes. A ver, no te vamos a... Y si no... A ver, a ver, tranquilos, tranquilos. Ahora resulta. Sí, señor. Sí, señor. ¿Quieres hablar con Lupita D'Alessio para que ella te diga exactamente la coherencia de esta canción? Pues qué pena, pero como espectadores no nos convenció. Y así es el mundo del espectáculo. La gente no sabe si es así, las te prepararon o no. Estamos viendo un resultado que no fue afortunado. Que es pena. Alega lo que quieras. Qué pena no nos gustó. Es nuestra opinión. Chicos, les voy a pedir un momento. A ver, un momento, por favor. Público, por favor, un momento. Héctor, ¿quieres cerrar tu comentario? Por favor. Esto no debe... Es grave lo que está pasando. Gravísimo. 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 Ustedes no están tomando en cuenta lo más importante del escenario. La intérprete. Punto número uno. Lo grande es que le hables con groserías a Dana. Dicen, ¿quién carajo? Aquí nadie habló con groserías. ¿Quieres saber quién ha hablado aquí con groserías? Porque cuidado, porque luego hacen remixes. Así empezaste. O sea, el punto es. Ya lo vi en la semana. Ya lo vi. El siguiente va a ser. A ver, para cerrar esto. A ver, voy a continuar o no podemos hablar. Estoy hablando yo. Gracias. A lo que voy es, sabemos perfectamente lo que hacen dentro, porque sí hacemos también nuestro trabajo y estamos al pendiente de lo que hacen cada uno. Estábamos justamente comentando al inicio del programa que les tenemos un cariño gigante y les vemos un futuro gigante. ¿Por qué? Porque básicamente para eso estamos aquí también, como para dar nuestra crítica, nuestro punto de vista, verlos crecer. Y si hay algo que a nosotros no nos cuadró, es muy diferente nuestra experiencia de este lado a su experiencia de ese lado. Y creo que es muy respetable de ambos lados. Los que están aprendiendo son ellos. Los que están aprendiendo son ellos. Mañana en su revisión a las 11 de la mañana o a las 10 de la mañana, lo que sea, podrá tener la oportunidad de decirle lo que tenga que pensar. Pero mientras nosotros hablemos, no pido, por favor, que haya respeto y que no hagamos ya, no, ya. Porque la alumna ni siquiera estaba escuchando lo que decíamos. Y otra cosa, esta canción Acaríciame es muy sencilla a entender. No es Fausto de Guet en Esperanto tampoco. Ese es un asunto de producción, no es un asunto de los maestros. Ok, chicos, ya. Cuidado. Necesito, primero quiero decirles una cosa. Vamos a tratar de que este concierto número 14 se desarrolle en paz y con respeto de ambos lados. Les voy a pedir. Entonces, a ver, voy contigo, Gavito, y si van a discutir algo, por favor, dense el espacio para hablar cada una de las partes. Gracias.